Mi papá no me deja que te vea Dice que un maguel es una mala grajea Pero bebé, no hay nadie como tú No te tengo cerca, pero llegaré en polvos flu Sabes que nunca me importo Soy el mago, pero tú la que me hechizo Si te voy a ver por la noche y llego a deshora Tranqui que abro tu puerta de un alojo mora Contigo vuelo sin escoba De un hogar me sales tú, pero siendo infeliz No hay un dementor que me joda Si puedo hacer un patronos pensándote a ti Contigo vuelo sin escoba De ti yo me enamoré sin beber elixir Siento que gané la partida Dar contigo fue como dar con la snitch Pásame, pásame Fumo de mandragora que cuando te veo me quedo petificado Aún sabiendo que allí puedo morir Metería mi nombre en el cáliz por ti Pásame, pásame Fumo de mandragora que cuando te veo me quedo petificado Aún sabiendo que allí puedo morir Metería mi nombre en el cáliz por ti Baby, darte la mano me apetece Me veo contigo si me miro en el espejo de O.S.E. Eres lo que veo al soñar Si amarte fuera un delito pago la pena y nazcafán Por ti Protegería lo que tengo contigo Dejándolo bien guardado en varios horro crux Por ti Renunciaría a la magia Ya no la necesito porque me la das tú Contigo vuelo sin escoba De un hogar me sales tú pero siendo infeliz No hay un dementor que me joda Si puedo hacer un patronos pensándote a ti Contigo vuelo sin escoba De ti yo me enamoré sin me ver el exil Siento que gané la partida Dar contigo fue como dar con la snitch Pásame, pásame Fumo de mandragora que cuando te veo me quedo petificado Aún sabiendo que allí puedo morir Meteré a mi nombre en el cáliz por ti Pásame, pásame Fumo de mandragora que cuando te veo me quedo petificado Aún sabiendo que allí puedo morir Meteré a mi nombre en el cáliz por ti Yeah, yeah Yeah, yeah